Es el hijo menor de uno de los grandes magnates argentinos. Rompió todos los moldes familiares y le adelantaron 150 millones de dólares de herencia para financiar su vida loca. En Noticias de esta semana, exclusivo, el extraño heredero de Pérez Companc. Luli Salazar alimenta rumores de una relación con él que viene de un inquietante divorcio. Además, fin de ciclo, guerra judicial entre la AFIP y Vudú. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida. ¡Gracias por ver el video!